Fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México. Se tapó el asunto. Entonces, qué bien que ahora, aunque ha pasado tiempo, se está retomando el caso. No existe ninguna duda, el caso Odebrecht ha sacudido las esferas del poder político y económico en el hemisferio occidental. Pero sus efectos no han sido uniformes. Mientras que en algunos países las investigaciones han revelado entramados de corrupción político-empresarial al más alto nivel, en México, pese a que se ventilaron varias pistas importantes, el caso apenas acabó con la imputación del exdirector de Pemex y de su madre. Y sobre esta incómoda situación, no mucho. Este lunes 14 de febrero, luego de cinco años de investigaciones, la Fiscalía General de la República concluyó que los sobornos por poco más de 10 millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en México, fueron transferidos exclusivamente al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Hostin. De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el portal Animal Político, la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero señala que gracias a estos sobornos, la empresa brasileña fue favorecida con la adjudicación del contrato para realizar obras en la refinería de Tula, propiedad de Pemex. Y aunque Lozoya denunció que él fue utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, y que el dinero se usó para sobornar a legisladores y agilizar la llamada reforma energética, en su acusación la Fiscalía no valida ninguna de esas hipótesis. Como bien destaca Animal Político, todas las pruebas que presenta la autoridad están enfocadas en confirmar que Lozoya y sus familiares fueron los reales beneficiarios de los sobornos, por lo cual piden 46 años y 6 meses de prisión sin derecho a ningún beneficio para el exdirector de Pemex, así como pagar una multa de más de 87 millones de pesos. La madre de Lozoya, Gilda Susana Hostin, también ameritaría tiempo en prisión, así como una multa económica. En cuanto a la trama de los famosos supuestos sobornos, el único personaje que se encuentra en prisión preventiva como parte de la investigación es el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri. De los principales testigos que podrían aportar pistas sobre quienes ordenaban el reparto del dinero, dos han fallecido por causas aparentemente naturales y los otros cuatro aseguran no saber de dónde provenía el dinero. En ese contexto, el caso anticorrupción más importante de la Cuarta Transformación se queda corto. En un inicio, se perfilaba que Emilio Lozoya exhibiría corrupción al más alto nivel para salvarse a sí mismo, pero a pesar de acumular prórroga tras prórroga, el exdirector de Pemex no ha podido reunir evidencia contundente que dé sustento a sus acusaciones. Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro G. Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza, y no va a simular, no va a permitir la impunidad. El resultado preliminar del caso Odebrecht en México contrasta con los efectos de la investigación en otros países de América Latina. En Perú, por ejemplo, el escándalo ha tocado a cuatro expresidentes, uno de los cuales se quitó la vida a raíz de las revelaciones. En Brasil, el presidente de la constructora más grande de América Latina fue sentenciado a 19 años de prisión. En República Dominicana, un ministro de justicia involucrado en la trama recibió una condena de cinco años de prisión. Y en Estados Unidos, la compañía se hizo acreedora a la multa corporativa más alta jamás impuesta por el Departamento de Justicia a una compañía acusada de corrupción. Mientras tanto, en México, el caso anticorrupción emblema que prometía exhibir la corrupción de toda una clase política, pudiera acabar pronto con los hoya tras las rejas y sin una explicación de quién ordenó los supuestos sobornos para la aprobación de la reforma energética. Aunque el deseo del presidente y de gran parte de la población mexicana sea otro. Creo que se debe de castigar a todos los responsables, de recibir sobornos.